¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! Nuevamente profesor Alexander continuando con este curso de danza. Me quedo solamente con los chicos de primer y segundo de secundaria. Vamos a continuar con este danza que se llama Pacacito. Hemos aprendido el paso número uno, paso número dos. Hoy aprendemos el paso número tres. Miren, este paso número tres en realidad es sencillo, no es nada complicado. Es el mismo paso que van a aprender tanto chicas y chicos. Comenzamos con la primera parte. Primera parte, pies. Segunda parte nos enfocamos en el dorso, ¿ok? ¿Sí? Y la tercera parte, brazos. Bien, este paso en realidad es tan sencillo que así en una lo vas a hacer. Vas a ver. Mira lo que vamos a trabajar. Vamos a iniciar, ¿te acuerdas con el paso que habíamos aprendido, el paso básico? Tan, taran, tan, un, dos, tres. Pero es importante, ¿ok? Tener un pañuelo a la mano. ¿Ven? Yo ahorita no tengo un pañuelo. Pero ¿dónde va el pañuelo? En mi mano derecha. Acá está mi pañuelo. Bien, entonces, habíamos dicho que el pañuelo lo vamos a, vamos a cogerlo de esta manera. Mira, entonces, mira lo que vamos a trabajar del movimiento que hicimos en la clase número uno, que es este. Salto, salto, un, dos, tres. Para la chica era, salto y salto, un, dos, tres. Arriba, arriba, un, dos, tres. Nos enfocamos en los pies. Nada más, ahorita nos pies. ¿Ya? Un, dos, un, dos, tres. Izquierda, derecha, un, dos, tres. ¿Sí? Estoy haciendo rápido, porque en realidad, este paso ya lo habíamos trabajado en la primera clase. Por lo tanto, no voy a, no voy a ser tan minucioso. ¿Ya? Si no te sale este paso, es porque quizás no has visto la clase número uno. Y tienes que ir a verlo. Te animo a que vayas a ver la clase número uno. Bien. Entonces, si tú ya has visto y sabes el paso número uno, este paso, así en una, lo vas a sacar. Entonces, comenzamos con el pie derecho. Como el paso número uno, prácticamente es el paso número uno. Derecha, izquierda, un, dos, tres. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda, un, dos, tres. Izquierda, derecha, un, dos, tres. Pero mira, ¿cuál es la diferencia del paso uno con el paso tres? En los pies. Es que, derecha, izquierda, retrocedo. Pero estoy retrocediendo nada más. ¿Ok? Derecha, izquierda, retrocedo. Izquierda, derecha, retrocedo. Derecha, izquierda, retrocedo. Izquierda, derecha, retrocedo. Bien. Ya tienes el movimiento. Porque este ya lo hemos trabajado antes. Ahora, me enfoco en el dorso. Me voy a poner de perfil. Si estoy de perfil, mi pie derecho. Derecha, izquierda. Mi dorso agacho. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Un, dos, tres. ¿Sí? Muy bien. Tú ya sabes que el movimiento es salto, salto, me agacho. Salto, salto. Te agachas. Profesor, chicas. Las chicas hacen el mismo paso. Chicos y chicas hacen el mismo paso. Ahora sí. Ya sabes que salta, salta y el dorso. Ojo, mi dorso está hacia el frente. Este movimiento se trabaja con las parejas. Entonces, cinco, seis y va. Salto, salto y salto, salto. El dorso hacia adelante. Mi dorso hacia adelante. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué más, profesor? Porque ya me sale el paso tal, ya me sale ya. Eso ya lo tengo de la primera clase. ¿Ya? Y este es tan sencillo porque es hacia adelante. Diferencia del paso tres con el paso uno. El paso tres, cuando me agacho. Paso uno es esto. ¿Ok? Paso número tres es, un, dos, hacia adelante. Ahora, mis brazos. Saco pañuelo. Mi brazo es, un, dos, un, dos, tres. Izquierda. Fecha, un, dos, tres. Lo que he trabajado aquí es, vamos a imaginar que acá está un compañero, una compañera. Acá, adelante me hace una compañera. Entonces, si yo inicio con mi pie izquierdo y mi brazo derecho. Un, dos. Tan, can, tan. Izquierda. Tan, can, un, dos, tres. ¿Con qué brazo inicio? Con mi brazo derecho. Derecho adelante, izquierdo, derecho atrás. Perdón, derecho adelante, cuando me agacho. Luego, izquierdo adelante, derecho adelante, izquierdo adelante. ¿Ya? A ver, lo hacemos cinco, seis. Brazos nomás, solamente hacemos brazos. Cinco, seis. Y va. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Tan, tan, tan. Izquierda, derecha. Brazo izquierdo. Muy bien. Ahora sí, juntamos todo el movimiento. ¿Cómo sería, profesor? ¿Ya? Vamos a hacerlo. Cinco, seis, saltando. Y tan, tan. Te agachas. Un, dos, te agachas. Lo máximo. Bien. Ahora con la música. Y va. Un, dos, te agachas. Un, dos, te agachas. Un, dos, te agachas. Un, dos, eso. Muy bien, bien. Nuevamente. Cinco, seis. Y va. Un, dos, te agachas. Un, dos, te agachas. Un, dos, te agachas. Un, dos, te agachas. Un, dos, eso. Muy bien. 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 ¿Te das cuenta que el paso es sencillo? Claro, porque si ya te sabes el paso número uno, el paso número tres, rápido lo vas a sacar. Bien. Bien. Te dije que este movimiento iba a ser bien fácil y sencillo. Este paso lo hacen tanto las chicas como los chicos en el momento de parejas. Aquí, en este movimiento se cogen de las manos, ¿ok? Las parejas se bailan juntas. Para pan, para pan, para pan. I, ti, 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 ti. Se agachas. Muy bien, chicos. Espero que hayan podido aprender este nuevo paso y nos estaríamos viendo en la siguiente clase de humillante. Así que, bueno, cuídense, que tengan una buena semana y a practicar la danza. Nos vemos.